Como nos interesa mucho que no se viole la ley, por más que genere simpatía los movimientos de Rosario y todas estas cosas que están ocurriendo, es que tenemos en línea a Fernando Morales, presidente de la Liga Navarra Argentina y especialista en comunicación y defensa, para hablar de este tema. ¿Cómo está Fernando Luis Laujé para trabajadores y empresarios? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes esta tarde, no sé si me están escuchando bien. Sí, te escuchamos bárbaro, Fernando, sí, perfecto. Bueno, la verdad que queremos iniciar el programa de esta manera, porque a todo, como decía yo, a toda la estridencia y el ruido respecto al narcotráfico, a nosotros particularmente también nos interesa, por eso quiero preguntarte muy específicamente, porque es un tema que da para mucho, pero claro, y lo vamos a seguir hablando en otros programas con vos, sin duda, ¿verdad? Pero este tema de por qué no las Fuerzas Armadas en la Argentina no pueden intervenir, no podrían intervenir en el tema del narcotráfico y Rosario y si están capacitadas o en sintonía para utilizar estos, participar directamente, fuera de lo que es la logística. Respóndeme. Bueno, vamos por partes. Las Fuerzas Armadas no pueden participar porque en un acuerdo que incluyó a la totalidad de los sectores democráticos y representantes de los partidos políticos que votaron las leyes de inteligencia nacional, seguridad interior y defensa nacional, prohibieron en esos tres cuerpos legales, de forma rotunda, la participación de las Fuerzas Armadas en cualquier tipo de acción relacionada con la seguridad interior, con excepción de lo que prevé el artículo 27 de la ley de seguridad interior, que los habilita a participar con elementos de apoyo logístico y en ningún caso a través de ejercer la violencia armada, por así decirlo, o en las Fuerzas. Sí, por supuesto. ¿Qué les quiero decir con esto? Las Fuerzas Armadas han realizado en los últimos años exitosas tareas de apoyo a la comunidad. En pandemia, cuando fue la erupción del volcán Larín, en situaciones de incendios forestales y todo lo demás. Pero son todos escenarios no bélicos, si se me permite el... Claro, es que es perfecto, es perfecto. Exactamente. Muy bien. Para que las Fuerzas Armadas puedan destacar gente a un escenario conflictivo como es el de Rosario, hay que tener en cuenta dos cosas. Punto uno. Vamos a suponer que lo hacemos en total prescripción de lo que dice el artículo 27 y van a prestar apoyo logístico, comunicaciones, víveres y todo lo que sea, pero en una zona donde hay, evidentemente, una situación social compleja y complicada. ¿Cómo mandamos a esos efectivos? ¿Armados o desarmados? Y el gobierno te va a decir, este gobierno y el anterior también. No, no, desarmados. ¿Y quién los protege? Y las fuerzas policiales. Entonces pasan a ser más que un ayudo, un estorbo, porque tenés que cuidarte, además del delincuente narco, tenés que cuidar a un montón de gente que vas a poner en un terreno para el cual, además, no están capacitados para actuar. ¿Por qué no están capacitados para actuar? Porque de la mano de la total separación del concepto de seguridad interior y defensa, se les dejó de dar instrucción para, por ejemplo, el comportamiento en conflictos ciudadanos. No están hoy los hombres oficiales, oficiales, hombres y mujeres, ¿no? Y soldados con entrenamiento adecuado para saber cómo moverse en la vía pública, cómo abordar un control de tránsito. Por ejemplo, algo simple. Pero no están capacitados. Con lo cual, su desplazamiento, sus vehículos, inclusive, que tienen en este momento con los que cuentan, se conducirían tortemente porque no están para eso. No es su función y ni ellos la quieren asumir, excepto que se los ordene. Pero si se los ordena, no se los puede ordenar in boche o con un simple decreto. Se tendrán que volver a juntar las fuerzas de la democracia, considerar que el peligro golpista de las fuerzas armadas ya no es tal, y darles herramientas legales para que un cabo que sin querer, que sin querer, o defendiéndose de una agresión, suponte, dispara un arma que tiene que porta y mata a un civil, no se vea enfrentando un proceso por lesa humanidad que lo lleve a la cárcel de por vida. Esa es más o menos la situación hoy. Pero, por supuesto, además hay una cuestión. Fernando, yo no sé por qué, y esto es un comentario mío, la dirigencia política, aunque aclara que no pueden participar con el tema por el veto que le produce la ley de Seguridad Interior, no enfatiza de una vez por todas, en lugar de sumarse a todo este bambulla que hay con el tema, no enfatiza en la necesidad de que no hay, porque si no, aparentemente la sensación que queda es que las fuerzas armadas no sirven para nada. Entonces, digamos, las fuerzas armadas, si hay un conflicto con otro país hoy, un intento de una invasión de un país, las fuerzas armadas argentinas pueden intervenir, ¿no? Bueno, el decreto reglamentario de defensa casualmente acota su accionar a ese único y específico punto. Dice repeler acciones de fuerza iniciadas por tropas regulares, fuerzas estatales de un Estado extranjero. Es decir, otro ejército, otra marina, otra aeronáutica. A eso solo está restringido hoy el empleo de las armas para el empeño del armamento militar. Y otra variante, en caso de Estado de Sitio, cuando las fuerzas de seguridad estén sobrepasadas. Ahora, el decreto de Estado de Sitio es una medida compleja, tanto en lo político como en lo social, porque realizás una ciudad o una parte de ella. Si vos haces eso, las fuerzas armadas están habilitadas a operar. Más por los términos de las fuerzas armadas, es decir, con un comando operacional, con reglas de empeñamiento militar. Ya no va a ayudar a la policía de la provincia de Santa Fe. Es un escenario distinto. El que por ahora, el gobierno, obviamente, ha manifestado que no se quiere meter. No hay en este momento nada, nada, que justifique ese tipo de accionar. Hasta tanto, no se vea sobrepasada la capacidad policial de las fuerzas de seguridad federales. Las que no se han visto sobrepasadas, porque tampoco hay enfrentamientos. Bueno, espérame. Es decir, vos lo que en este momento acá es una guerra de guerrillas. Vamos por parte para que la gente entienda. Una cosita que no sabía. Si declan en el Estado de Sitio, ahí sí las fuerzas armadas podrían intervenir. Sí, porque la ley prevé que en situaciones especiales, donde las fuerzas de seguridad se vean sobrepasadas, por eso te hago hincapié en esto. Sí, claro, claro. Vamos a suponer que estas bandas narcos se transforman en una especie de jamas. Sí. Una cosa así. Entonces, vamos a tener una fuerza militarmente superior, con armamento superior y entrenamiento superior a las fuerzas de seguridad. Bueno, ahí puede ser. No es el escenario. Bueno, el escenario, espérame. El escenario entonces es, para lo que tenga que ver con esta, hay que ver que, bueno, requiere un análisis mucho más profundo, pero digamos, la fuerza de seguridad hoy están capacitadas para intervenir en este tema del narcotráfico en Rosario, porque no es un tema además bélico, ¿no? Es un tema de problema de bandas. Es un tema de bandas. Exactamente. ¿Y qué se están diciendo todos? Hay grandes sospechas de infiltración del poder político, judicial y policial, especialmente en la zona del Gran Rosario. Es acá un problema de medidas políticas que se podrían haber tomado y no se tomaron. Es un tema con el manejo de las cárceles, que ahora lo quieren cambiar, viste que hasta hace muy poco tiempo te decían que los narcos operaban con total libertad dentro de la cárcel. ¿Y qué quiere hacer la ministra de Seguridad en particular? Ella tiene el convencimiento, creo que legítimo porque incluso lo he hablado alguna vez con gente cercana a ella, que saturando de uniformes verdes las calles de Rosario, esto va a pasar. Y si vos saturás de uniformes verdes las calles de Rosario verdes sin armas, lo más probable es que tenías un muerto vestido de verde. Y si le das armas, no solo estás tirando la ley, sino que vas a crear un desastre porque estás enfrentando o poniendo en la calle a personal no entrenado para este tipo de situaciones, con armas que siempre van a ser letales, porque un FAL contra un revólver de calibre 38 es una desproporción muy grande. Decime una cosa, Fernando. El hecho de que el gobierno haya mostrado la foto de, haya intervenido en la cárcel de Piñeiro de Rosario y haya puesto a los, bueno, yo entiendo que ahí en las cárceles debe haber, debe haber alguna conexión con el narcotráfico desde adentro para afuera. Pero esta exhibición de mostrar a los presos desnudos al estilo y la reacción como que tenemos el control al estilo Bukele, ¿esto enardeció, digamos, a las bandas que están actuando en Rosario o no tuvo nada que ver? No, bueno. Primero, a ver, y acá vamos a hacer un... Esto es como la deriva de un buque, viste, vos me vas llevando y ya te voy a hablar de la opinión que tiene más de personal que de profesional porque ya excedemos lo que es el accionar, que estamos hablando de las fuerzas militares en un terreno. En lo personal, no sé lo que es humillante, creo yo, y no que fue innecesario, porque en realidad lo que hicieron es una escenografía, es replicar en Berreta, disculpame el término, porque las instalaciones que mostraron son mucho más primitivas que las que mostró Bukele, sin entrada... No, 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 te pido entrar tampoco. No, no, te pido entrar tampoco. Voy a hacer una copia, una carutilización de una situación que también en su momento creo que Bukele lo hizo como mostrarle al mundo lo dura que son las cánceres como un... Bueno, pero es otro contexto, es otra situación. Seguro. Y es necesidad, porque en fin de cuentas hay cosas, podrían hacer algo parecido poniéndolos en otra posición, pero lo que quisieran hacer, lo hacemos igualito. Si vos contás la cantidad de presos y contás la cantidad de guardias, me parece que son más los guardias que los presos. Y ¿sabés qué? Hasta dudo que después de eso no les hayan agradecido a los presos por haberse prestado para la foto. No lo sé, te digo la verdad, no lo sé. Lo que sí que no... Me parece que son bravuconadas que no... Que no contribuyan. Vos dijiste recién una serie de puntos, ya los vamos a ir discriminando en otras entrevistas, pero de todas maneras fue muy importante algo que dijiste al pasar y que me interesa que lo recalques. No es una cuestión solamente de intervención de fuerzas de seguridad el problema del narcotráfico. El problema del narcotráfico en Rosario tiene que ver con lavado de dinero, tiene que ver con miseria también, con miseria, con la pobreza. ¿No? ¿No es cierto? Tiene que ver con... Entonces, ahí... Si hubiera voluntad, si ahí realmente se aúna una voluntad política, la autoridad, una autoridad policial sana y un poder judicial como la gente, vos tenés que empezar a atacar por favor, el circuito del dinero, todo lo que dicen los especialistas en este tema, que yo estoy lejos de serlo. Pero lo que te digo es que mandás a ver 500.000, ¿cuántos son? Tenemos 80.000 efectivos militares. ¿Cuánto quieren mandar? ¿20.000? Bueno, ¿hacer qué? ¿A caminar por la calle a firmar autógrafo? ¿Están autorizadas a fuerzas armadas de inteligencia criminal? No, lo tienen prohibido por ley. No pueden hacer inteligencia interior. Entonces, donde un coronel produjo un informe que diga que acá hay una banda, lo primero que va a pasar es que el coronel vaya preso por hacer inteligencia interior y no reformar la ley de inteligencia. Lo que presentó Petri, lo poco que sé que presentó Petri como gran reforma a la ley de seguridad interior, parece que es vergonzoso. Porque es modificar un parracito del artículo S27 para decir y en caso de narcotráfico podrán ir con los fierros a Rosario, por así decirlo. Ahora, ¿a esas bandas se las puede controlar, digamos así, o no? Sí. El mundo tiene un problema con esto de la banda, ¿no? No has encontrado ningún país en donde finalmente veas al capo narco esposado y se terminó el asunto. Por eso creo que es un tema muy complejo. El problema es que nuestro país, desde que recuperó la democracia, no ha sabido el trato de darle a sus fuerzas armadas, que tienen una misión específica. Primero se los empobreció salarial y militarmente hablando porque se dejó de comprar equipo. Nos guste o no, los barcos que hoy navegan, sacando los patrulleros que compró Macri y que recibió Alberto Fernández, los cuatro patrulleros oceánicos, todos los otros barcos los compró Macera. Nos guste o no, no estoy hablando ni bien ni mal ni defendiendo, pero son de los ochenta. Hasta los guardacostas en la prefectura los compró Macera. Aviones no tenemos. Tanques, tenemos el viejo tanque, lo vamos reciclando, que también es un desarrollo que se hizo en la época militar. Bueno, no se invirtió más. El otro día Agustín Rossi le dijo una declaración que hizo en un documental sobre la edad de San Juan, que anda dando vueltas estos días, y le dice, bueno, creímos en su momento que era una manera de evitarnos golpes de Estado. Bueno, hoy las Fuerzas Armadas no son golpistas, pero también es cierto que están desarmadas. Tienen armamento si tuvieran que ir a una villa, y sí, cinco falvas a juntar. Pero tampoco se trata de ir ahora a patear puertas a los locos, porque no pasa por ahí, es que es bastante más complicado. No mezclamos las cosas. También las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas de Seguridad también están en esta situación. Con, digamos, la policía, la gendarmería. Pero por supuesto que sí. Lo que yo te estoy diciendo es que tienen la ilusión, yo sé que la gente del Ministerio de Seguridad confiaba que hoy o mañana iba a entrar por ahí, del frente al monumento a la bandera, un desfile de camiones pintados de verde, y no va a pasar eso. Le van a dar 30 camionetas, muchas que ahí van a dar, no se las pueden dar porque no tienen la BTB, y la BTB es necesaria, no porque si un policía para un camión del ejército, es necesaria porque si esa camioneta mata a alguien en un accidente vial, estás inseguro, porque si no tienes BTB, al igual que te pasa a vos, seguro no te cubre, y porque tienen que tener una cuestión reglamentaria, obviamente. Entonces, juntaron, creo que entre las tres fuerzas, poco menos de 40 vehículos que le van a dar en préstamo a Rosario, lo van a dejar en San Lorenzo, porque los ministros no quieren ni pasar cerca del monumento a la bandera, en Rosario se va a hacer una base logística, un centro de intercambio, llegan los muchachos, van los policías, agarran los autos, toman la cedula verde, tienen el tanque lleno, y arreglate como puedan. Eso es lo que va a haber en el corto plazo. Decime una cosa para terminar. Este acuerdo de la Administración General de Puertos y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que fue por la hidrovía, la colaboración conjunta, el intercambio, y me parece que mucha... ¿Tiene que ver con... ¿Esconde alguna otra cosa que tenga que ver quizá con...? Nosotros tenemos un gran problema en el hidrovía que es... Tenemos un gran problema en el hidrovía que hay un gran flujo de droga que viene de los buques que bajan de Paraguay. Vos no podés parar en el medio del río un tren de barcazas para revisarlo, primero porque te deja la corriente, no se puede fondear, porque aparte sería un despelote desde el punto de vista navegatorio. Los contenedores que vienen precintados por una autodía aduanera extranjera no los podés abrir porque se supone que están en tránsito y no podés intervenir a una aduana, salvo cuando llegan a Buenos Aires ahora van a... No sé si ya empezaron a escanearlos, que eso es un control, digamos, no invasivo. Lo escaneás por afuera y sin detectar droga, ahí, bueno, el Poder Judicial se comunicará... Hay todo un tema judicial que me excede. Pero la idea de Paraguay es reforzar su control en este aspecto con personal técnico de ingenieros de Estados Unidos. Y Argentina lo que está haciendo es adherir porque si Argentina no adhería, la acción de esta gente, como la hidrovía es internacional, digamos, y la zona de frontera, tenemos, no digo jurisdicciones compartidas, pero próximas, es decir, esto para que rinda algún resultado tiene que estar consensuado por los dos países. Esto es lo que Argentina en principio va a hacer. ¿Qué hay atrás? Lo vamos a ir viendo cuando esta gente empiece a operar. Bueno, ahora este... No te olvides, disculpame, el COSWA, el americano, quiso prestar ayuda en el control de la pesca ilegal, la 200 millas o la pesca, que se fuera a zona de exclusión. El gobierno anterior dijo que no, este gobierno aparentemente dice que sí, y ahí tenés otro tema que es también, que en parte pasa en la hidrovía, Estados Unidos prefiere poner un pie y controlar que los intereses chinos de empresas que quieren tragar nuestra hidrovía o de los buques chinos que pescan en el sur estén vigilados por ellos que entienden que les da más tranquilidad. Son temas que cada uno de todos los temas da para hablar 20 días. Por supuesto. Y me parece que en un tiempo vamos, digamos, ahora que bajó la inflación, me parece que este tema de Rosario en una semana se baja de los diarios y volvemos con el mismo problema siempre, ¿no? Sí, creo que sí. Me imagino que sí. Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo la participación en el programa. Te lo hice pautado así para que fuera explicativo porque si no, nos quedamos con la idea de Rambo y a la gente hay que decirle la verdad, ¿no? No, no, no. Hay que separar la realidad del humo. Exacto. Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo la participación en el programa, ¿eh? Ya te vamos a volver a llamar. Gracias. Un fuerte abrazo. Fernando Morales, presidente de la Liga Navarra Argentina, especialista en comunicación y defensa, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Gracias.